Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, tengo mi rostro completamente al natural porque quiero inicialmente mostrarles cómo la línea del cuidado de la piel de Monat funciona en mi piel. Me deja la piel supremamente hidratada, me fascina porque una vez que yo me lavo mi rostro con el limpiador, no tengo la sensación acartonada y aparte de eso la siento hidratada. El segundo paso, ya ustedes lo conocen, hidratar y tonificar con Revitalizing de Monat. Después vamos a tener la crema hidratante. Yo regularmente recomiendo antes de la crema hidratante utilizar un serum, pero como no tengo yo el serum, yo utilizo mi aceite Rejuvenate. Recuerden que este aceite es de múltiples usos, pero en la piel funciona de una manera espectacular porque cuenta con beneficios anti-edad. Entonces, en este momento yo ya me apliqué mi crema, ya me apliqué mi aceite y tengo mi piel lista para poder empezar el maquillaje. Vamos a ver cómo nos va. Paso número uno. Vamos a elegir una brocha para foundation y vas a elegir el concealer cremoso con una textura que permita aplicarlo con facilidad. Para este tipo de maquillaje buscaremos más luminosidad, además de corregir imperfecciones como las zonas oscuras, bolsas en los párpados o inclusive el acné, vamos a aplicarlo alrededor de los párpados superiores e inferiores. No olvides la zona T y el contorno. Con una esponja vas a difuminarlo. Busca la textura con la que te sientas más cómoda. Para sellar el concealer vas a aplicar polvo translúcido con una esponja para que así mismo no se corra. Vas a lograr mantener la luminosidad en este maquillaje. A mí me gusta aplicarlo antes del foundation, pero solo un poco. Con esto evitamos que al sonreír se enmarque en líneas de expresión y se acumule el maquillaje. Déjame hablarte de este foundation en el paso número dos. Vas a elegir un color que combine bien con tu tono de piel. Yo utilizo el CC Cream de Airborne. Esta crema multifuncional ofrece los beneficios de 13 productos distintos. Te voy a mencionar algunos. Protección solar, defensa contra la contaminación. Te defiende también de los efectos del medio ambiente. Funciona perfecto como una base para maquillaje. Es un protector solar, como ya lo mencioné anteriormente. Es un corrector para tus ojeras. Es hidratante. Matifica tu maquillaje. Ilumina de la misma forma. Cubre imperfecciones. Ayuda a refinar tus poros. Es reconfortante para la piel y controla el exceso de grasitud en tu piel. Esta es una fórmula liviana no grasa y es duradera. Ofrece cobertura mediana y combina e ilumina para lograr tono de piel más pareja y con una terminación radiante. Me fascina porque lo puedo usar hasta en mis párpados. ¿Qué tal? Ahora vamos a usar una brocha gruesa, una brocha para polvo suelto. Vas a aplicar tu base en polvo para sellar el maquillaje, pero cerciórate de aplicarlo en todo el rostro, incluyendo el cuello y el escote. Cuando la aplicas en el cuello y el escote evitas parecer que tuviera una máscara. Ahora vamos con las cejas. Este ya es nuestro paso número 3. Empezaremos a delinear las cejas de tal manera que resaltes la forma en la que vas a exponer el maquillaje en tus ojos. Recuerda que cada rostro es diferente, al igual que el color de las cejas y su forma. Elige un color acorde a tu tono de cabello y delinea tus cejas de acuerdo al estilo que más se ajuste al contorno de tu rostro. Luego con una brocha para cejas, bastante delgada y una sombra de maquillaje especial para cejas, vamos a rellenar. Me encanta este tipo de maquillaje porque me permite rellenar los claros que pueda tener. No importa si tú tienes poco cabello en tus cejas, con una sombra en polvo vas a poder rellenar sin que se vea pegachento tu maquillaje. En la parte del centro de las cejas es importante que lo definas con una brocha plana y con un poco de concealer. Ahora, en este paso ya estamos empezando a darle más marco al rostro. Aquí estamos usando un bronzer no muy oscuro. Me gusta aplicarlo y difuminarlo un poco hacia la parte de atrás. No olvides que cuando sombreas en la parte de las orejas y en la parte de la frente, te das un marco e iluminas el rostro. El rubor es una parte muy importante en este maquillaje. Sonríe y disfruta tu maquillaje. Las mujeres en los años 50 resaltaban más los tonos rosados a la hora de usar su maquillaje porque eran mujeres muy pálidas. Por esa razón vamos a utilizar este iluminador en el párpado inferior, en la parte de las ojeras, contorno y la zona T. Estamos buscando parecer un poco más pálida. No olvides iluminar el rubor con un iluminador rosado y utiliza el fan. La brocha tipo fan es perfecta para esto. Vamos ahora con los ojos. Vas a tomar una sombra en polvo, tono nude y con una brocha plana vas a aplicarla en el pliegue del párpado. Vas a depositar la sombra de tal manera que tu párpado superior se vea perfecto. Con un tono rosado oscuro y una brocha ancha vas a jugar justo en el arco de tu párpado. Esa parte en la que se empieza a ver el pliegue ahí. Esta técnica se llama la técnica de barrido. Úsala alrededor de todo tu párpado. Deja que tu mano juegue. Suelta la mano. Así vas a lograr una textura uniforme en los dos párpados. Desde la parte final del ojo vas a empezar a aplicar con una brocha redonda un tono café. Esto con el fin de darle profundidad al párpado. No cruces más de la mitad del párpado. La intención es que se vea natural. Ahora vas a aplicar un tono rosado claro con una brocha plana. Cerciórate de que el nacimiento de tus pestañas tenga un poco más de tono. Ahora vamos con el desafío. Una brocha para delineado es lo ideal. Vamos a tomar delineador líquido o en crema. Uy, esto es algo fuerte. Vamos a ver. Vas a iniciar desde la parte final de tu ojo. Vas a marcar una línea en diagonal. Vas a empezar a marcarlo hacia el centro de tu ojo en forma triangular. Una vez que hayas logrado esto, intenta hacer lo mismo con el otro ojo. Procura que no te quede diferente. Créeme, es difícil borrar esto y volverlo a empezar. Delinea desde el lágrima hacia el centro y empareja tu delineado. Cerciórate de que quede un poco más oscuro. Así vas a lograr un perfecto maquillaje pin-up. Para finalizar los ojos, vamos a iluminar con un tono blanco combinándolo con un tono rosa claro. Encárgate de que esta parte quede bien iluminada. Dale un poco de brillo al lágrima y ya está. Seguimos con la parte más importante, las pestañas. Para esta parte voy a utilizar mi máscara de Airborne. Deja que tus ojos lo digan todo. Con esta máscara, es una máscara que es formulada con vitaminas. Puedes lograr un look natural o aplicar el producto en varias capas para darles a las pestañas más volumen y lograr un efecto más atractivo y deslumbrante. Esta máscara cuenta con un cepillo biselado que ayuda a llegar a cada pestaña, alargándola, definiendo y dándole más curvatura. Así vas a lograr tener más volumen en tus pestañas. Me encanta esta máscara. Las pestañas juegan un papel muy importante en este maquillaje. Si lo prefieres, puedes usar pestañas postices. La idea es que tus ojos hablen de actitud. Ahora vamos con los labios. Estamos en el paso número 7. Los labios deben estar muy bien enmarcados y perfilados. Para este maquillaje me gustó la idea de combinar un tono morado oscuro que ayuda a resaltar el tono rojo mate. Esto ayuda a que los labios se vean muy provocativos y sensuales. Muy bien. Listo mi maquillaje pin-up. Si quieres conocer un poco más del maquillaje que estoy usando, sígueme en Instagram en español y en inglés.